Estoy feliz, ¿no te imaginas cuán feliz estoy de tener plástico? ¡Este es mucho estupido! ¿Qué le pasa? Ponga cuidado Lo siento, realmente no fue mi intención jefe, pero aquí ya están los papeles, aquí ya están todos los documentos Andrés, Andrés, Andrés Tercer día, llegando tarde esta semana Eso ya es normal Jefe, perdón, pero ya le tengo los documentos, ya está todo full, me demoré un poquitico, pero ya está todo Andrés, ¿qué pasa? Dígame qué pasa, por favor No, jefe, fue culpa mía, pero ya está todo, ¿sí? Ese informe había que entregarlo ayer, las chicas lo entregaron anteayer O sea, estamos, mira cómo me volviste a la oficina, Andrés Jefe, perdón No es de esa forma, mire las fachas que trae, viene todo sudado, viene corriendo, ¿por qué no madrugó entonces y tenía que llegar a la oficina a las 8? Sí jefe, pero es que me trasnoche haciendo esto, ya se lo tengo, sí, mira aquí ya Andrés, por favor, ya, quiero que se vaya a su oficina, termine lo que tiene que hacer, no me pongas acá, por favor Ahora viene, me limpia usted mismo, usted desorden Sí señor Aquí está su bono Ay patrón, ay jefe, ya le recibo jefe Ay jefe, ay muchas gracias jefe Ya Andrés, vaya, vaya, por favor, tranquilo Sí, ya vengo a recogerle esto, listo jefe Muchas gracias Por favor, necesito que me termine ese informe, pero ya, por favor Sí señor, ya, ya vino Bueno, bueno, hágale pues, muchachas, muchas gracias, vamos a seguir trabajando, chao Chao señor, gracias Mi reina hermosa, ¿cómo está mi bebé? Ay, muy bien mi amor, por aquí recogiendo un daño que hicieron y pues me toca a mí, como siempre, pues el más bobo No, pues sí mi amor, pero te tengo una noticia, ¿cómo te parece que recibes? Andrés, Andrés Bueno mi amor, ya sabe pues Amor, pero antes voy a ir a Andrés A separar unas cosas, ¿listo? Bueno mi amor, chavito Bueno mi amor, bueno, qué pena jefe, espero un momentico, le agarró por aquí Bueno mi amor, bueno, chao pues, te cuidas Bueno Michela, chao Buenas tardes Ay, qué pena señorita Eh, vengo buscando un apartamento, el más bonito que usted tenga Sí, si quiere, en el computador tengo algo Sí, sí, no, no importa, pero el que usted más bonito tenga El catálogo, si quiere se lo presento No, 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 no importa, yo confío en usted, ¿sí? Ok, bueno, entonces primero va a verlo y después hacemos un papeleo y unos datos que me tiene que dar Perfecto, perfecto, me parece súper genial, no, no importa porque plata es lo que hay Y aquí vinimos a gastar, entonces por favor, el mejor apartamento, ¿listo? Sí Eh, una preguntita, ¿dónde queda el baño? Eh, al fondo a la izquierda Vale, ¿será que tú me puedes esperar yo adentro para que hagamos todo, ¿listo? Sí, claro, vale Entonces voy a... el baño queda para la de allá, ¿cierto? Sí Vale, muchas gracias, ya vengo Se vende que el baño es acá Bueno, ahora sí, esa casita va a ser mía De nosotros y de tu esposa, papacito rico Bueno, ahora sí, vámonos Qué bien, por fin, ahora sí ya separé el apartamento que tanto deseaba ¡Ay, eso es una belleza! No, qué preciosura, yo sé que a mi esposa le va a encantar Bueno, guardemos esto antes de que se nos dañe ¡Ay! ¡Ay, el bolso! ¡Ay, lo dejé en la inmobiliaria! Está complicada esta decisión Esta es más grande Pero esta es más bonita A esta le caben más cosas Pero esta no ¿Qué hago? ¡Ah! Va a escoger la más grande ¡Eso! ¡Para la canasta! ¡Sí, señor! ¡Ay, mira, viene con licuadora incluida! ¿De una vez? ¡Claro que sí! ¿Será mucha plata? ¡Nah! ¡No! ¡Sí! ¡Nah! Se vienen más bonos como esos Don Manuel Ah, Don Manuel es un jefesote Es más, voy a revisar ese sobre a ver ¿Qué es lo que hay? ¡Ay, qué belleza! ¡Cien! ¡Cien dólares! ¡No! ¿Pero qué es esto? No, 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 no puede ser ¿Cómo que 100 dólares? No, esto debe ser un error No, esto debe ser un error Andrés ¡Ay, no! ¡Ay, Don Manuel! ¿Cómo me va a hacer eso, Don Manuel? ¡No, no, no! ¡Esto no alcanza para nada! ¿Y ahora qué voy a hacer con esto? ¡Ay! ¡La neverita! ¡El apartamentico! ¡No! ¡Ay, que no voy a decir a mi esposa! ¡No, no, no, no! ¡Yo creo que Don Manuel se equivocó! ¡Señorita! ¡Buenas tardes! Necesito que por favor me cancele estos documentos pero lo más rápido posible, ¿sí? Es que no tengo como pagarlo Don Andrés, ya no se puede cancelar pero mire, acá tengo los últimos documentos para que los firme y ya le puedo entregarse por favor ¡No! ¡No, no, señorita! ¿Cómo así que no se puede cancelar, no? ¡Yo no necesito que me cancele esto porque no tengo como pagarlo! Don Andrés, ya no se puede cancelar. ¿Usted sí leyó el contrato? Eh... ¿Sí? ¡Yo lo leí! Don Andrés, en el contrato dice que si lo cancela tengo que hacerle una multa. ¿Qué? ¡No! ¡Pero! ¡No! ¿Pero cómo me está diciendo eso, señorita? ¡Yo no leí eso en el contrato! ¡Sí, señor! Está en el contrato y usted ya lo firmó. ¡Ay, no, señorita! Y es de la única forma que se puede cancelar eso. Sí, señor. ¿Y cuánto es? Cien dólares. ¡¿Cien dólares?! Sí. ¡Ay, no, señorita, no me diga eso! ¿Cómo que cien dólares? Eso me parece muy costoso, ¿no? No, pues toca, señorita, porque... Necesito que me cancele eso, pero rápido, ¿sí? Sí, señor. ¡Gracias! Definitivamente la reunión queda imposible para el lunes. Démosla para el martes. ¡Don Manuel! ¡Don Manuel! ¿Cómo así que usted me va a dar a mí solamente cien dólares si ayer les des que cuatro mil? ¡Regálame un minuto! ¿Qué es eso, don Manuel? ¿Qué pasa, Andrés? ¿Cuál es la bulla suya? ¿Cómo se le ocurre entrar a mi oficina de esa manera? Estoy en una reunión importante. ¿Usted cómo me sale con eso, Andrés? ¿Qué es lo que quiere? ¡Dígame! No, Manuel, es que usted cómo me va a dar solamente a mí cien dólares sabiendo que yo también trabajo bien para usted. Y ella es como le va a dar nomás cuatro mil, ¿ah? Sabiendo que yo también me puedo... Andrés, ¿quiere que le explique? Sí. Perfecto, se lo voy a explicar, maravilloso. Andrés, lleva quince días llegando tarde. Sus números son una porquería. Su rendimiento es una porquería. ¿Qué más quiere que le explique? Su bono es proporcional a su rendimiento. No puede haber otro forma de medir eso. No, no, don Manuel, como así. No, pero es que todos merecemos todo por igual, ¿ah? No importa, Andrés. No importa, Andrés. No, no, no. Qué pena. Ahorita vuelvo. Tranquila, Sofía, por favor, quédate. Aprovechemos que llegó Sofía. Le voy a mostrar unas cifras. Sofía, veinte días del mes lleva cincuenta millones vendidos, Sofía. Andrés, veinte días, misma fecha, tres millones. Ni siquiera están cerrados porque no ha podido terminar la documentación, Andrés. No, Andrés, por favor. Desde ese momento está despedido. Quiero que se vaya a mi oficina ya, inmediatamente. Esta grosería no la acepta. ¿Qué es lo que me está diciendo? Usted sabe que yo también tengo necesidades. ¿Cómo me va a bachar don Manuel? No importa, Andrés, lo siento mucho. Uy, no, Manuel. ¿Usted no puede hacerle un reclamo? Por favor. No. Quiero que se vaya ya, que necesito terminar la reunión. Jefe, ¿por qué no le da otra oportunidad? ¿Otra oportunidad? Yo le puedo ayudar en lo que necesite. Sí, sí, don Manuel. Por favor, déme una oportunidad, sí. Se lo ruego. Vea, a mí se me cae la cara de la vergüenza. Ya, ya, por favor, haga silencio. Porque Sofía me lo pide. Vamos a hacer una cosa. Sofía, le doy una oportunidad a este señor, pero se compromete a darle la inducción los próximos dos meses, que va a ser su periodo de prueba. Si no logra superar esos números en dos meses, nos despedimos, Andrés. Claro. Usted, Sofía, se va a encargar de estar supervisándolo. Sí, señor. Día y noche. Se compromete a seguir las instrucciones de Sofía. Claro que sí, jefe. Si tú, yo me comprometo con toda. Sofía, muchas gracias, muchas gracias, jefe. Ay, jefecito, jefecito, muchas gracias por todo. Muchas gracias. Tranquilo, jefecito. No quiero volver a tener esto. No se preocupe, jefecito, que veas. Eso no va a crecer esas ventas. Es increíble cómo puede cambiar tu vida cuando puedes cambiar de pensamientos. Hacer las cosas bien y mantenerlas significa mejorar los resultados.